¡Suscríbete! 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 Ok Ok Oye, y este... ¿Y en qué habitación están? En la habitación... Ah pero no, no olvides de eso Cuando llegues me marcas o me mandas a su Whatsapp y yo bajo por ti y la verdad en la habitación está decabr..... no la queremos desperdiciar y tú estás bien rico y no la vamos a presentar cabr** Ok Y con mi güey, pues tú si quieres agarrar tú, pues agarras y si no agarras, pues no hay p*** yo con mi güey y contigo el mismo tiempo y ahí vamos. O sea, no podría ser nada más tú y yo, ¿no? No, porque mi güey va a estar ahí y está medio p***, pero sí, no te late mi güey. Pues yo estoy con mi güey y contigo y tú no, y mi güey no te agarra a ti, tú solo agarras a él, güey. Cuando le veas el p***, güey, te vas a c*** y entonces se te va a antujar. Siempre nos pasa lo mismo en todos los días, dicen no, no más contigo. Cuando lo ven, güey, él se los termina con p*** todos. Madre, entonces va a estar bueno el trigo. Sí, sí, todo el trigo. Ahí nos vemos, si quieres agendemos de una vez, nos vemos ahí 12.45. Llegan un poco tarde. Sí, 12.45, no nos llegas a cenar, güey, pero 12.45 en puntito ahí nos vemos, este, y si quieres ya entramos juntos. Y de sexo oral, todo, o sea, todo, todo. Lo que tú quieras, güey, sí. ¿Por qué, por qué, por qué me preguntas tanto eso? Porque me gusta, entonces, por eso... Sí, güey, claro, güey. Pero ahorita, ¿me quieres que te coja a trabajar? Pues no, a eso sí no le juego. Pero, pues, o sea, por eso... Sí, no, aparte tengo novia, entonces. Ah, ok, ok. Ah, bueno, pues perfecto, güey, o sea, nomás bien así, bajamos y la p*** y ya está. Pues sí, estaría padre. Órale, está bien, güey, chico. ¿Va? Sí, 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 sí. Nos vemos 12.45. Órale. Un abrazo. Gracias, bye. Bye.